¡Fuega la voz! 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 Por eso yo vivo feliz Cuando yo me explico mi mamá guapo Y no creo que es porque canto Que es porque me encuentro un poco Y no creo que es porque canto Y no creo que es porque canto Por eso yo vivo feliz Cuando yo me explico mi mamá guapo Y no creo que es porque canto Que es porque canto Y no creo que es porque canto Y ahora conmigo para otra Cuando yo me explico mi mamá guapo Y no creo que es porque canto Y no creo que es porque canto ¡Gracias! 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 La orquesta de Fincín, lo mejor de Fincín, el orgullo de Fincín. No será la primera vez que yo me veo en Canal 47, ¿eh? Porque si en la calle tuve muchos contratos, ¿no? Compañías como la suya. El distinguido cantante Cruz Díaz, alias Primo. ¡Gracias!